Oscar Armando Díaz de León West, mejor conocido en la industria musical como Karin León, de 33 años de edad y originario de Hermosillo, en el estado de Sonora, México, es uno de los artistas del momento de la nueva generación del regional mexicano. Cuenta con más de 21 millones de oyentes mensuales en Spotify y con varios éxitos musicales que se han posicionado en los primeros lugares de los principales charts, como Que Vuelvas, Primera Cita, La Boda del Huitlacoche y muchas más. Aunque Karin León es hoy en día uno de los grandes exponentes del regional mexicano, se mantiene con los pies en la tierra y con mucha humildad, algo que le agradecen sus miles de fans. Recientemente, el cantautor dio otra muestra de la sencillez que lo caracteriza, al no olvidar sus orígenes y a su gente. En TikTok, se viralizó un video de Karin León paseando por una de las calles de la colonia El Ceguarro, en Hermosillo, Sonora, lugar donde vivió durante varios años antes de la fama. Lo que llamó mucho la atención es que el cantante andaba solo y muy quitado de la pena, lejos de los bullicios de sus presentaciones, disfrutando de una caminata. Algunas personas que lo reconocieron no dudaron en acercarse para saludarlo y tomarse una fotografía, a lo que Karin León aceptó con mucho gusto. En esos momentos no era el reconocido intérprete de la boda de Louis Tlacoche, quien convierte sus conciertos en soda, más bien era un joven llamado Óscar Armando, recordando los buenos momentos que pasó en el barrio. Recuerdo que era mi vecino y se escuchaba cuando ensayaba con su guitarra, lo sencillo lo hizo grande, él siempre va y sienta ahí en esa calle solo, sea de día o noche, como que le consuela ir. Que chingón que no se le olvide el barrio, no sabría si tomarme una foto o correr a comprarme un 48 de cervezas, podrás salir del barrio, pero el barrio jamás sale de ti, que padre es cuando ves, que Karin León es como cualquier persona, pura humildad y más, son los comentarios de parte de usuarios de redes sociales.